El currículum vitae. El currículum vitae es un texto expositivo y cumple con la función referencial. Su propósito es declarar antecedentes relevantes para la contratación laboral, por lo tanto, su emisor es una persona interesada en obtener un empleo y el receptor necesariamente debe ser una empresa, institución o persona que ofrece un puesto de trabajo. Currículum vitae significa en latín carrera de vida y la relación que tiene con este texto es que en él aparecen los antecedentes de vida de una persona. Es importante precisar que la información que el emisor seleccione en la elaboración de un currículum tiene que tener directa relación con las expectativas laborales, es decir, la información que puede ser relevante para un tipo de trabajo puede ser relevante para otro, por lo tanto, es necesario que el emisor revise una y otra vez la concordancia entre la formación que entrega y la información que la empresa o el empleador en cuestión podría interesarle. La estructura del currículum es la siguiente. En la parte superior derecha es posible colocar una foto tamaño carné. Desde hace un tiempo, en Chile, esto ya no es un requisito legal. Sin embargo, muchas empresas lo prefieren porque le permite hacerse una idea de sus candidatos antes de entrevistarlos. El currículum vitae se divide básicamente en cuatro apartados. Uno de datos personales, donde va el nombre completo, la edad, el root, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, estado civil, dirección, teléfono y correo electrónico. Otro de antecedentes académicos, donde debe especificarse dónde se estudió, qué tipo de estudios se realizaron y durante qué años. Otro en el que vayan los antecedentes laborales. En este apartado debe indicarse el desempeño o cargos asumidos o roles cumplidos, el lugar donde se realizaron y durante cuánto tiempo y entre qué fecha se realizó. Finalmente, es conveniente informar al posible empleador acerca de los dominios de idiomas y habilidades informáticas. Es decir, si se posee alguna lengua además de la materna, es decir, si se está en condiciones de hablar o escribir en alguna otra lengua, como por ejemplo el inglés, o si se está en condiciones de manejar programas computacionales de diversa complejidad.